¡Ah, sí! ¡Alecidio Murileño! ¡Esto es carnavales! ¡Para Raúl Fuentes! ¡Potorillo! ¡Todo es algo bonito! ¡Todo te encuentres! ¡Vuelve a tomar! ¡Venga! ¡Y Jacinta! ¡Rabuita! ¡Totero! ¡Hazelo de aquí! ¡De melancitura! ¡Una espadera! ¡De melancitura! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Alecidio Murileño! ¡Este amor es yo que llevo en mi pecho! ¡Esta alegre es amor es yo que llevo en mi pecho! ¡Por más lejos que me encuentres! ¡Siempre estaré yo presente! ¡Por más lejos que te encuentres! ¡Siempre estaré yo presente! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Ahora! 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 Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales El que quiere que se goce, el que quiere que se goce Los caseros a sus casas, los caseros a sus casas Los solteros a la plaza, los solteros a la plaza A la plaza, a la plaza, los solteros, donde están los solteros Ahora sí nos vamos, y se alegren Y yo me deseo, ay yo me veo, a la riqueza Las solteras, vamos con saís de nada Que bonita serpentina, a las chunzas abrazando La muchacha fiesta alegrina, con qué gustosa, bateando Con qué gustosa, bateando Que bonita serpentina, a las chunzas abrazando La muchacha fiesta alegrina, con qué gustosa, bateando Con qué gustosa, bateando Mira tú, miro yo estos carnavales Mira tú, miro yo estos carnavales Qué bonito lo pasamos al estilo, a purimeño Qué bonito lo pasamos al estilo, a banquino Mira tú, miro yo estos carnavales Mira tú, miro yo estos carnavales Qué bonito lo pasamos al estilo, a purimeño Sobre la melodía que no te pasa nada Un éxito de oro, que lo canta Arduño, a barra, a la vocacha Son las voces que cautivan corazones De todo el Perú y el mundo Gracias Sobre el fantasino Flor de tumba, flor de tumba Flor de tumba Flor de tumba Flor de tumba Flor de Tumbo, Flor de Tumbo, a los mejores me los llevo Flor de Tumbo, Flor de Tumbo, Flor de Tumbo, a los mejores me los llevo A los mejores me los trumbo Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy duraznito y una sola pepa Yo soy duraznito y una sola pepa Yo no soy duraznito y una sola pepa Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Con el tablo ya hay que No cof, no cof, número ocho, marcayo No cof, número ocho, marcayo Oye, qué bonit**, ahora, así de vez ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Gosa, goza! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Ese es el campeón de liberar! ¡Baila, baila, baila! ¡Y apete su suychata! ¡Baila, baila! Y ahora sí, eso, 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 ese avalazo musical, ahora sí. Es una música que nunca pasaba de ronda, siempre difundía en el soporte nacional. Y la voz de Marlene Iguacán, un niño que cambia de un, y ahora sí. ¡Gracias! ¡Eso, muchas gracias, muchas gracias!